Este año he superado mis problemas con el alcohol y las drogas, y no me ha quedado ninguna secuela, por eso quería desearles una feliz semana santa, un gran 2004, y no me acuerdo muy bien de ustedes, pero creo que me caen bien, porque los tengo en el teléfono, feliz miércoles de ceniza, bye.